¡Qué noche tan preciosa! En la noche de tu día, todo lleno de alegría En esta fecha natal, tus más íntimos amigos Esta noche te acompaña, te saludan y desean Un mundo de felicidad Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día Todos llenos de alegría En esta fecha natal Y que esta luna plateada Brille su luz para ti, para ti Y ruego a Dios por que pases tu cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¡Cumpleaños valerita! ¡Otra vez! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños valerita! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños valerita! 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 ¡Sécate la cámara! ¡Sécate la cámara! ¡Sécate aquí la foto! ¡A la torta! ¡A la torta! ¡Sécate la torta! ¡Mirá, Vali! ¡Mirá! ¡No te metas con la cabeza de Cristian! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Besito! ¡Espérense que esto hay que lavarlos! ¡Póngalos aquí para...